Brasil, urgente, Lula presidente. Líderes y militantes del Partido de los Trabajadores de Brasil se reunieron el lunes en Sao Paulo para pedir la libertad del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El domingo un juez ordenó liberar al icono de izquierda y empezó un pulso entre órdenes y contraórdenes entre jueces y fiscales, hasta que el presidente de la Corte de Apelaciones decidió que Lula permanecería entre rejas. El sistema está desmoralizado. Estoy convencido que la fuerza de Lula crece. Ayer fue un día que la gente se dio cuenta de lo que está sucediendo en el país. Quiero ver la próxima encuesta. En mi opinión, Lula sube más. El expresidente, que purga desde hace tres meses una pena de más de 12 años de prisión por corrupción, encabeza las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre. Nosotros, por el compromiso que tenemos con el pueblo brasileño, el Partido de los Trabajadores con sus casi 40 años de historia, no vamos a soltar la candidatura de Lula. Vamos a registrar a Lula el 15 de agosto en Brasilia con un gran acto popular. El Partido de los Trabajadores también busca definir el calendario hasta el 15 de agosto, fecha límite del registro de los aspirantes a la presidencia, en un momento en que la candidatura de Lula tiene grandes posibilidades de ser invalidada por la justicia electoral.